Así fue, en el momento de mi aflución Entró amado, removiendo todo pelo Quien venía a su presencia en mi vida En tu vida, en tu vida todo pelo En el Nome de Jesús va a ser removida En el Nome de Jesús, en el Número de Jesús Yo acredito en eso En mi angústia, yo clame a ti No te veo más, si puedo te sentir Tú estás aquí En mi angústia, yo clame a ti No te veo más, si puedo te sentir Tú estás aquí Posso te sentir Y si Paul y Silas te adoraron Y las cadenas fueron quebradas Así quiero adorar a ti Y si Paul y Silas te adoraron Y las cadenas fueron quebradas Así quiero adorar a ti Teu amor rompe cadenas No tem mais fronteiras Teu amor no me condena No tem mais barreiras En mi angústia, yo clame a ti No tem mais fronteiras No tem mais, si Paul y Silas te adoraron No tem mais, si Paul y Silas te adoraron Oh 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 oh! Si Paul y Silas te adoraron Y las cadenas fueron quebradas Así quiero adorarte Si Paul y Silas te adoraron Y las cadenas fueron quebradas Así quiero adorar a ti Teu amor rompe cadeias No tiene más fronteiras Teu amor no me condena No tiene más barreiras Te, te, te Teu amor rompe cadeias No tiene más fronteiras Teu amor no me condena No tiene más barreiras No tiene más barreiras Se rompeu, se rompeu Por ver o que pedia Tua presencia en mi vida Se rompeu, se rompeu Se rompeu, se rompeu Chegou, se rompeu Chegou Jesus Se rompeu, se rompeu Chegou Jesus Que mueve as montañas Chegou amado Chegou amado Chegou amado Chegou Jesus Teu amor rompe cadeias No tiene más fronteiras Teu amor no me condena No tiene más barreiras No tiene más barreiras Conoce connosco, Deus No tiene más barreiras Se rompeu, se rompeu Se rompeu, se rompeu Se rompeu O ver o que pedia Tua presencia en mi vida Se rompeu Se rompeu O ver o que pedia Tua presencia en mi vida Se rompeu Se rompeu Y se rompeu, se rompeu Se rompeu, se rompeu Jogue estas manos pronto, ven Se rompeu, se rompeu Se rompeu, se rompeu Se rompeu Se rompeu, 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 se rompeu ¡Se rompeu! 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 Si rompe, se rompe A Si rompe, si rompe, si rompe Si rompe, si rompe, si rompe Y se padecidas que adoraron Y las bandejas fueron quebradas Así quiero adorarte, Dios Y si padecidas que adoraron Y las bandejas fueron quebradas Así quiero adorarte, Dios Y si padecidas que adoraron Y las bandejas fueron quebradas Así quiero adorarte No espíritu y verdad No espíritu y verdad Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y si padecidas que adoraron Y las bandejas fueron quebradas Así quiero adoraron Y las bandejas fueron quebradas 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 Y si padecidas que adoraron Y las bandejas fueron quebradas 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 Y las bandejas fueron quebradas